¡Muchachas! Sueño roto desde ayer, no puede ya volver a florecer La tengo ante mis ojos esta tarde y comprendo que no hay nadie en mi triste anochecer Ha vuelto sin llegar la que esperé, la encuentro y nuevamente ya se va Sabiendo que en su adiós está mi ruina, se alejó y de la esquina me quedé mirándola Inútiles senderos fueron todos, caminos recorridos sin vivir Bordeado de dudas y dolores y solo sin sabores aumentan mi sufrir Mas ya no espero nada de la vida, ni ahora que el encuentro puede ser Lo dice su mirada distraída, que me ha dado para siempre lo que fuera su querer Soy un proeta que no es cierta profecía, ni saburrón ni criminal, solo un poeta Abanderado de las causas imposibles, solitario y terminal No fui galán ni boxeador, solo un poeta No fui galán ni boxeador, solo un poeta Abanderado de las causas imposibles, solitario y fraternal No fui galán ni boxeador, solo un poeta No, no, no